Hoy, rápido, quiero ir a la historia de Job. He estado hablando de Job en los sermones pasados, y quiero centrarme en Job per se, para entender. Y sé que he compartido mucho de esto. Su conclusión. En mi serie de sermones, todos pueden ver que me encanta la historia de Job. Me encantan las verdades. Más bien, no lo que le pasó al hombre, pero amo las verdades que Dios revela en este libro. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Vean aquí el capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz, de donde procedían las ametralladoras Uzzi, que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Es mejor que antes de entrar en la historia de Job, vean el relato. Que el Espíritu Santo menciona sobre Job. Para que cuando vean todos sus sufrimientos, no piensen que es una mala persona. No es una mala persona que sufre. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No olviden que hablamos de una persona que está en la categoría de hoy, en esa dispensación de ser un creyente. Alguien a quien Dios ha declarado justo por la sangre de su hijo. Alguien a quien Dios le dice, tú eres mi hijo o mi hija. Sin embargo, pasas por cosas y te preguntas qué sucede. ¿De acuerdo? Amén. Y habrá voces que te dirán que pasas por esto a causa de tu pecado. Pasas por eso debido a ese pecado o a tus pecados pasados. ¿Es esto cierto? Queremos tomar las verdades que Dios, el Espíritu Santo, quiere que aprendamos. Rápido, ¿sí? Me tomé el tiempo. Así que establecemos primero que es un hombre que Dios mismo. Luego, cuando Satanás visita a Dios, Dios mismo dijo, ¿encontraste a mi siervo? Lo llamó mi siervo. El hombre que me teme, que evita el mal, que odia el mal. Un hombre íntegro y recto. Incluso Dios mismo llama así a Job. Eso es lo que Dios dice hoy de ti y de mí, que somos rectos e íntegros. Perfectos en Cristo. No en nosotros mismos, en Cristo. Amén. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Pero la cuestión es que el hecho de que seas perfecto, íntegro y recto, no significa que no haya raíz con qué lidiar. ¿Están escuchando? En todos nosotros, la raíz número uno que Dios quiere quitar de nuestras vidas, por eso Dios permite que algunas cosas pasen en nuestras vidas, es la raíz de la arrogancia. Todos tienen la culpa, menos yo. Es culpa del pastor, es de esta persona, es de aquella persona, nunca soy yo. O es culpa de mis padres. Es culpa de mi familia. Es culpa del gobierno. Es una señal de arrogancia. Mucha gente no cree que sea arrogante. Job tampoco. Pero te diré la causa fundamental de todos sus problemas. Es la arrogancia. Satanás lo empeoró. Hay un lugar donde alguna palabra de fe, soy un predicador de la palabra de fe, pero la palabra de fe no cree que Dios tiene tratos. Creo que Dios tiene tratos. Pero Dios no trata. Cuando digo tratos, significa disciplina. Dios como padre disciplina a sus hijos, pero Dios no disciplina con los accidentes de auto. Dios no disciplina con enfermedades y dolencias, más de lo que un buen padre haría para disciplinar. Creo que el Señor permitió cierto movimiento, aunque restringido, para sacar a relucir esa raíz de arrogancia en Job. Pero la forma en que lo hizo el diablo fue extrema. Y aquí es donde les aseguro que en este juicio de nueve meses de Job, hay cosas que no te pueden pasar a ti. Pero trata contigo, sí, porque Dios te ama. Él se ocupará de la arrogancia. ¿De acuerdo? Cuando vean algunas cosas, no olviden que Job dijo, ojalá hubiera un intermediario. Desearía que hubiera un intermediario entre Dios y yo, quien ponga una mano sobre Dios y la otra sobre mí, y litigue como un abogado. Y Job no tenía eso. Tú y yo sí. Su nombre es Jesús. Amén. Así que volvemos a esto. Golpe tras golpe, tragedia tras tragedia, le pasan a Job. Y Job ahora está cubierto de enfermedades y se rasca con tejas. Y vinieron sus tres amigos. Literalmente, estos son amigos sinceros, por cierto. Estos no son amigos que solo vienen a causar problemas. Ellos no planearon causar problemas. Vinieron a consolar a Job. Pero más adelante, Job los llama consoladores miserables. Empezaron bien, terminaron muy mal. Incluso al final, Dios tiene que pedirle a Job que ore por ellos y que presente una ofrenda, un holocausto por ellos. La cosa es que vinieron, pero eran amigos de corazón. Vinieron para consolar a Job. Vinieron y lo rodearon. Y la Biblia nos dice que los tres amigos se llamaban Bildad. Lo siento, Elifaz, porque es el líder, debo mencionarlo primero. Elifaz, luego Bildad, luego Zofar. Miren el argumento de Elifaz. Recuerda, por favor, quién ha perecido por ser inocente, donde han sido destruidos los rectos. Le dijo a Job esto, oye Job, ¿has oído que alguien inocente perezca? Eso es realmente durante un golpe bajo, un golpe bajo para Job. Dice esto Elifaz, como he visto, como he visto. Muy bien, escribe esto. Elifaz argumenta por su experiencia. Por eso dice esto, como he visto, los que harán iniquidad y siembran sufrimiento, cosechan lo mismo, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En medio de... Job está luchando y está temblando e intentando recuperar el aliento. Se acerca y dice, Job, ¿quién ha perecido por ser inocente? Está pateando a Job después de que cayó. Y luego vino Bildad. Ahora Bildad su argumento no surge de la experiencia. Ve si lo entiendes. Este es Bildad hablando. Indaga, por favor, en las generaciones del pasado. Investiga lo que sus padres han descubierto. ¿Qué es eso? Habla del pasado. Habla de los padres. Argumenta desde la tradición. Este hombre argumenta desde la tradición. Pues nosotros somos tan solo ayer y nada sabemos. Nuestros días sobre la tierra son una sombra. ¿No te enseñarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el papiro donde no hay pantano? En otras palabras, Job, sin pantano no hay papiro. El pantano es una imagen de pecado. Viscoso. Pantano. Tú eres el pantano, Job. ¿O cómo puede el papiro crecer? Eso es terrible. ¿Crece el junco sin agua? Y estando aún en su tallo sin ser cortado, se seca antes que toda hierba. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío. Adivinen quién es el impío aquí. Perecerá. Con amigos así no necesitas al diablo. Y ahora viene Zofar. Él dice, si predispones tu corazón, sí, en mayúscula. Él dice, Job, tú no has hecho esto. Por eso, todo eso te pasa. Si predispones tu corazón y extiendes a él tus manos, si hay injusticia en tus manos, aléjala de ti, no cobijes la maldad en tu morada. No hay nada de malo ahí, ¿cierto? Es una verdad general, como dije. Entonces, levantarás tu cara libre de mancha. Estarás sólidamente fundado y no temerás. Es verdad. Todo lo que dijo es verdad. Pero no se aplica sinceramente. Cada vez que aplicas mal un pasaje de las Escrituras a alguien, aumenta su miseria. No hay nada malo en el argumento de Zofar. Muy bien, bajemos hasta el final. Él dice, pues te olvidarás de tu sufrimiento y tu existencia será más resplandeciente, aún la oscuridad. ¿Cierto o no? Pero si haces esto, si dejas el pecado, tu existencia será más resplandeciente. Esto es muy famoso. Esta enseñanza legalista es muy famosa. Cuando alguien está sufriendo, alguien vendrá y te dirá que tu vida es muy oscura. Hay un pecado en tu vida, hay pecado en tu vida. Siempre es la primera respuesta. ¿Saben lo que hizo Job? Job se enojó tanto. Todos escriban el capítulo 29. Dos, nueve. Escriban el capítulo 29 de Job. No tengo tiempo para leerlo, es un capítulo largo. Pero les digo esto, un hombre nunca habló de él mismo más que Job en el capítulo 29. ¿Sabes cuántas veces se refirió a él mismo? Más de cuarenta veces en un capítulo. Son muchos yo, 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 yo. Y no digo que él no hizo todas esas cosas, las hizo. Era amable con los pobres, ayudó a los ancianos. Pero el lenguaje se volvió amargado después del capítulo 29 para cuando llega al treinta. Y del treinta y uno al treinta y tres se volvió muy amargado. Incluso culpó a Dios y empezó a decir esto. Cuando yo entraba en una habitación, los jóvenes se levantaban y ahora los jóvenes se burlan de mí. Me he convertido en una parábola en su boca. A estos jóvenes, a sus padres, no pondré entre mis perros. ¿Ven que la amargura comienza a surgir? Entonces, cuando discutes o predicas desde la experiencia para llevar a las personas al final de sí mismas o de la tradición o de la ley de legalismo, ¿de acuerdo? Recuerden esto. Produce lo contrario. Causa que se levanten más en su arrogancia. Miren algunas de sus respuestas. La respuesta de Job a sus amigos, ¿cierto? Entonces respondió Job y dijo, he oído muchas cosas como estas. Consoladores gravosos son todos ustedes. No se equivoca. Habrá fin para las palabras vacías que te incita a responder. Yo también podría hablar como ustedes. Si su alma estuviera en lugar de la mía, podría componer discursos contra ustedes y sacudir mi cabeza. Es verdad, ¿no? Si estuvieras en la posición de Job, veamos que también te va. Otra cosa que dijo Job. Entonces respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiarán mi alma y me triturarán con palabras? Ya me han injuriado diez veces. No se avergüenzan de haberme atacado. Si en verdad he errado, conmigo permanecerá mi error. Pero si en realidad se jactan contra mí y contra mí usan mi oprobio como argumento, sepan que Dios me ha agraviado. Lo dejó escapar. Dios me ha agraviado. ¿Puedo decirte algo, iglesia? Dios lo ha envuelto con su red. Dios no era su problema, sino Satanás. Miren aquí. Quiero contarles algo sobre la naturaleza humana, ¿sí? Quizás no tú, tu vecino. Al lado. Quiero decirte algo. ¿Qué hay en nosotros que preferimos condenar a Dios que condenarnos a nosotros mismos? Preferiríamos justificarnos y condenar a Dios. Es decir, tengo razón. ¿Cuál es el problema de Dios? Mientras los tres amigos hablaban, había un joven. Otra vez llegamos a un joven profeta. Su nombre era Elihu. Y Elihu dijo esto. Se quedó callado y escuchó los discursos de Job. En primera, se volvió a Job y estaba enojado con Job, el joven, porque Job se estaba autojustificando y condenando a Dios. Y entonces, él se dirigió a los tres amigos y dijo, ninguno de ustedes dijo algo que ayude a Job. ¿Cierto? Necesito mostrarles esto. Elihu dijo algo acerca de un mensajero de Dios. Estas son las palabras de Elihu. Si hubiese a su lado un ángel, un intercesor, uno entre mil. Ahora, los versículos anteriores a este, un hombre está en su cama sufriendo, un hombre, sus huesos sobresalen, está cerca de las puertas de la muerte. Y luego Elihu dice de este hombre, si hubiera a su lado un ángel, un intercesor, uno entre mil, para declarar al hombre, no la rectitud del hombre, la de Dios, que es recto. Si alguien está sufriendo y vas a esa persona, no le hables de lo que ha hecho mal, no hables de lo que no ha hecho bien, no se trata de él, se trata de él, del Señor Jesús. Amén. Él es un mensajero de Dios y le declarará al hombre, no acerca del hombre, sino de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, que llega al hombre como regalo. ¿De acuerdo? Una vez que este mediador predique eso con la gente y que, al ser favorecido por la gracia, Dios y jece, líbralo de descender a la fosa, pues le he hallado un rescate. Le he hallado un rescate. Y la palabra rescate en hebreo, expiación. ¿Sabes por qué Dios puede ser justo al sanar al hombre pecador? Porque Dios encontró un rescate. El precio de tu salud, el precio de la buena vida, el precio de un maravilloso matrimonio, el precio de los hijos benditos, benditos del Señor, el precio por tener días del cielo sobre la tierra. No significa que todo sea color de rosa siempre. Serás perseguido por causa de Jesús y ese es el único sufrimiento que la Biblia te promete, persecución. Amén. Pero el precio por todas estas buenas bendiciones que Dios nos ha dado es porque Dios ha hallado un rescate. Dios dice, he encontrado un rescate. ¿Verdad? Dios le dice a esta persona enferma, si lees los versículos anteriores, sus huesos sobresalen. Elihu dice que este hombre está en cama, sufre cerca de las puertas de la muerte, sus huesos sobresalen cuando lo ves, ¿de acuerdo? Pero si alguien le cuenta de la justicia de Dios, Dios encontró un rescate. Dios dice, líbralo de descender a la fosa. Su carne volvería a ser más tierna que su adolescencia y volvería a los días de su juventud. Hágase en mí, Padre, según tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo reclamo esto, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal? ¿Te gustaría reclamarlo? Después de que Elihu terminó, Dios comenzó a hablar. Dios habló. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe, pues, los lomos como un hombre. Yo te preguntaré, tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿Él sabe? No. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? Deseo que tengas tiempo para leer todos los argumentos de Dios a Job. ¿Cómo argumenta Dios? Dios no discutió lo malo que era. Dios discutió sobre la grandeza y la sublimidad de su maravillosa creación. ¿Quién puede ser como Dios? Su sabiduría es perfecta. Su compasión nunca falla. Dios dice, ¿prefieres condenarme? Otra cosa que Dios le dijo a Job, anulas. ¿Invalidarás mi juicio? ¿Me condenarías a mí para justificarte tú? Hay personas. La Biblia condena algunos comportamientos que tienen y señalan la Biblia y dicen, esto está pasado de moda. En otras palabras, condenan a Dios y se justifican a sí mismos. la Biblia está equivocada. No es que mi vida sea un error. La Biblia durará más que tú. Mucho después de que mueras, recuerda, todos darán su último suspiro. Y no solo a través de la enfermedad. Todos morirán. Si Jesús se demora, todos morirán un día. La vida real es la vida real que está por venir. Esta vida es solo temporal. Todo lo que has logrado queda en la nada. Lo mejor que puedes hacer en esta vida es conocerlo. Dios nos ama. Es muy compasivo y Dios habla desde el torbellino. Luego Dios habla de una criatura llamada Leviatán y luego otra criatura llamada Behemoth y los eruditos han tratado de descubrir qué son estas criaturas, pero nadie lo sabe, pero es una imagen del diablo. Y Dios le dice a Job, si vas a hablar de tu justicia, no eres rival para el diablo. Muy bien. Él existe desde hace mucho tiempo, no eres rival, pero recuerda esto. Conmigo, el diablo no es rival. Entonces Dios aparece y Dios declara su gloria, su majestad, demostrada en su creación. Al final, esta es la respuesta de Job. Job respondió al Señor y dijo, reconozco que todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo sin entendimiento? Ciertamente, dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales, siguiente, escucha por favor y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas había oído de ti. Muchos de nosotros somos así. Conocemos a Dios de segunda mano. Sabemos acerca de Dios a través de lo que otras personas predican, pero cuando pasamos por algo, conocemos a Dios. Aprendemos cuán bueno y compasivo es Él, que Él no es nuestro problema, Él es nuestra respuesta. Y dice, ahora mis ojos te ven. Tengo una revelación de qué bueno y qué poderoso eres. y aunque eres poderoso, eres de corazón tierno. Y dice, mis ojos te ven, por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes lo que significa? Significa que se condena a sí mismo. ¿Están escuchando? No me refiero a esta condenación. O soy pésimo, soy así, no soy tan inteligente, no soy tan guapo, no soy tan fuerte, no soy tan educado, no soy... Basta. Este tipo de condenación mata. Hablo de ante Dios. ¿Alguna vez has dicho, cuando cargas a tu bebé, Señor, nada tuve una vez, Señor, todo lo que tengo es de ti? ¿Has pensado esto? Lo que intento decir es, estas son cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas te demuestran a ti mismo tu deuda con Dios y su gracia. Cuando Dios ve eso, ¿sabes qué hace? Terminemos la historia con esto. En cuanto entendió eso, esto es lo que Dios hizo. El Señor restauró a Job, mismo capítulo, cuando Él oraba por sus amigos. De hecho, el Señor le dio a Job el doble de lo que tenía antes. Lo que pasó inmediatamente después es que Dios les dijo a los tres muchachos, no le hablaron bien de mí a Job. Ahora, antes de hacer algo para ti, será mejor que le lleves tu holocausto a Job y dejes que Job ore por ti. Así que Elifaz, Bildad, todos ellos y Zophar, todos llevaron apresuradamente su ofrenda a Job y Job oró por sus amigos. Recuerden esto, incluso por aquellos que te han dado una enseñanza equivocada o incluso un líder anterior de alguna denominación, no les tengas rencor, debes orar por ellos. ¿Cuándo revirtió Dios las pérdidas de Job? ¿Cuándo restauró el Señor la vida de Job? Cuando oró por sus amigos. El Señor restauró a Job cuando Él oraba por sus amigos. Mientras esperas en la clínica, ora por esas otras personas. Deja de pensar en ti. Empieza a orar por su sanidad. Amén. El Señor libera a las personas del cautiverio cuando oran por los demás. cuando Él oraba por sus amigos y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job. Baja. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Llegó a tener 14,000 ovejas. En el principio tenía qué? 6,000, 7,000 ovejas. 6,000 camellos. Al principio tenía 3,000 camellos. 1,000 yuntas de bueyes. Al principio tenía 500. 1,000 asnos. De nuevo, 500. Así que todo se duplicó. Muy bien. Tuvo también siete hijos y tres hijas. Entonces, Dios te bendice con cantidad y Dios bendice con calidad. Estas tres hijas, sus nombres los conocemos. Keren, Apug, Gemima, Kessia. Y mira a estas mujeres. Baja. No había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Joseph Prince, es decir, las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta cuatro generaciones. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Vean el resultado final. El Señor es muy compasivo. Amén. Y murió Job anciano y lleno de años. Algunas personas son viejos con muchos días malos, pero tiene días llenos, días satisfactorios. Amigo, te digo que estás pasando por una prueba. Hay un final. Y una de las mejores maneras, ¿por qué no hacemos esto todos? Muchas de las cosas en la vida de Job no nos pasarán porque tenemos a Jesús a la diestra, pero la prueba para manifestar nuestra arrogancia y lidiar con ella, ¿de acuerdo? ¿Por el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Puedo sugerir algo? En lugar de pasar por el proceso, ¿por qué no saltas directamente a este capítulo 42 y dices, Señor, tú tienes razón y yo estoy equivocado. Tú eres mi justicia, Señor. Me arrepiento. Me aborrezco, Señor, en cenizas. Todo lo que digas es correcto, Señor. Todo lo que soy hoy es de ti. Todo lo que tengo es de ti, Señor. ¿Por qué no saltarse esto? No perder tanto. Ve directo. Amén. Vamos, dale a Jesús la alabanza, iglesia. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.